Un, dos, tres... Quiero verte y decirte tantas cosas Por el tiempo que estuvimos separados corazón Y que sepas que las noches fueron largas Y de día no se hacía presente el sol Porque yo te quiero, yo te adoro Yo te extraño todo el tiempo corazón Yo te quiero, yo te adoro Yo te extraño todo el tiempo corazón Quiero hablarte e invitarte a mi casa A mirar una película de amor Los dos Y escuchemos las canciones que yo escuchaba Sin voz Pero ahora con vos, mi amor Y tatuarme acá en el pecho Tu nombre y además Explicarte lo que siento cuando te vas Porque yo te quiero, yo te adoro Yo te extraño todo el tiempo corazón Yo te quiero, yo te adoro Yo te adoro Yo te extraño todo el tiempo corazón Ah, 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 ah